Contactamos con Giseth Cabrera, que tiene información en este momento de interés para el pueblo de Venezuela. Giseth, adelante. Transmitimos desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiketía, y es que acaba de arribar a nuestro país insumos médicos necesarios para la detección de COVID-19. Esta cooperación técnica en materia de salud proviene de la Federación de Rusia y es recibida en nuestro país en nombre del pueblo venezolano por el canciller Jorge Arreaza. Escuchemos sus palabras. Sí, muchas gracias. Hoy, 23 de marzo, en horas de la noche, hemos recibido la primera de las entregas de la Federación de Rusia para que en Venezuela tengamos aún más capacidades para la detección de aquellos casos que en realidad estén contagiados con el COVID-19. Aquí me acompaña el nuevo embajador de la Federación de Rusia en la República Bolivariana de Venezuela. Le agradecemos a usted. Por favor, transmítale al presidente Putin, al gobierno de Rusia, la satisfacción de que nuestra alianza estratégica avance en todos los sentidos y contar con la solidaridad de una potencia como Rusia es muy importante en este momento histórico. Estamos recibiendo, como les decía, la primera carga apenas de muchas que habrá en el futuro y en este caso tendremos para hacer 10.000 pruebas para poder diagnosticar si la persona tiene o no el COVID-19. Y aquí se muestra, pues, la grandeza, porque una potencia no es potencia simplemente por su capacidad militar, por su capacidad económica, sino también es potencia, es grande, porque es grande en lo moral, es grande en la solidaridad y eso es lo que está expresando Rusia en este momento, como lo ha expresado también la República Popular China. Esos son los actores de la nueva humanidad multipolar que está surgiendo y que coordinadamente vamos entreayudándonos, como decía el maestro Simón Bolívar, los unos a los otros para el beneficio de nuestros pueblos. Muy agradecido, señor embajador, estaremos de nuevo con usted recibiendo más cargamentos en el futuro y quisiera darle la palabra para escuchar su impresión. Muchísimas gracias, canciller Ariaza, por sus palabras tan cordiales y francas. Bueno, estamos aquí para, como usted ha dicho, para recibir este primer envío de kits diagnósticos para que puedan atender las necesidades de 10.000 personas. Es solo primer avance, primer paso para nuestra cooperación en esta área de salud, en esta materia de salud. Es una cooperación técnica muy estrecha en el marco de nuestra relación estratégica y seguimos en adelante en el combate contra este mal. Gracias. Gracias. Bien, fueron las palabras del embajador de la Federación de Rusia acá en Venezuela, el señor Melik Sergei Bagdazarov, además del canciller venezolano Jorge Ariaza, en este cargamento que viene con 10.000 pruebas necesarias para diagnosticar el COVID-19 en nuestro país y que además es el primer cargamento de muchas ayudas técnicas que recibirá Venezuela por parte de la Federación de Rusia. Es la información que nosotros recibimos desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y con esto devolvemos el pase con ustedes, compañeros. Adelante.